El Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz, Julio Gutiérrez, se reunió con representantes de la UOCRA de esta provincia para tratar el tema de los despidos en la UTR Presa Patagonia. De no llegar a una solución, el Gobierno dictará la conciliación obligatoria. Tuvimos una reunión con los compañeros de la UOCRA, trabajadores, dirigentes, delegados de represa y los encargados del sindicato en Río Gallegos. Obviamente ellos venían con la preocupación de la última noticia, de que algunos telegramas se habían disparado. Así que tuvimos comunicación con UOCRA Nación, con los responsables de intervención también en la provincia, llevándole tranquilidad porque la idea se trata de discutir la cuestión que están pasando los trabajadores, pero por sobre todas las cosas, lo más importante es que tienen que saber los trabajadores, los empresarios, que el Gobierno está ocupado y se están haciendo las gestiones administrativas que correspondan para llevarle tranquilidad y para solucionar las cuestiones. Tanto el Ministro de Energía, Jaime Álvarez, como el Gobernador y este Ministro estamos ocupados en esta cuestión y obviamente el sindicato, tanto en la provincia como en Buenos Aires, en la Unión Nacional, están con esta preocupación. Así que esto fue lo que se le transmitió y la gente siempre espera que se lo atiendan, que honestamente hace muchos años que no pasaba, dicho por los trabajadores, los Ministros no daban la cara ni se preocupaban. Así que esto es lo que hemos dicho en el día de hoy. La cuestión resolutiva que tiene que ver con la conciliación obligatoria, si no viene de Nación, lo vamos a hacer nosotros en sede administrativa en la provincia de Santa Cruz. Llevarle tranquilidad a la gente es lo más importante y que la gente esté trabajando es lo más importante. El Gobernador, como ustedes lo han visto, desde que antes de asumir, ahora en la apertura de las sesiones y todos los días, no se cansa de repetirlo. Hoy en la asunción de la nueva Ministro, lo volvió a decir, nosotros tenemos que volver a la cultura del trabajo, para eso la gente tiene que trabajar. Y esta gente que quiere trabajar, paradójicamente, no lo puede hacer porque hay un capricho en las represas para que la obra todavía, que debería estar trabajando, no continúe.